8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Les contamos una información de última hora que acabamos de conocer. La ley de amnistía entra en vigor tras su publicación en el BOE. Los jueces tienen dos meses para su aplicación. El boletín oficial del Estado ha publicado esta mañana, 48 horas después de las elecciones europeas, la Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, también conocida simplemente como Ley de Amnistía. Se abren dos meses para que jueces y tribunales apliquen esta ley. El decreto firmado por el rey Felipe VI y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que el Congreso respaldó el pasado jueves con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas. Y es que esta medida nació de los pactos del PSOE con Esquerra Republicana y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas. Me pregunto si van a amnistiar también a los miembros de la Mesa de Edad del Parlamento de Cataluña que acaban de desobedecer al Tribunal Constitucional, como ahora les contaremos, permitiendo el voto telemático de los fugados. ¿Les alcanzará también la amnistía? Bueno, se ha consumado la felonía, se ha consumado la traición publicando la ley de amnistía en el BOE. Recordemos, el Partido Popular podía haber, debía haber detenido esta ley de amnistía en el Senado. Recordemos que la ley de amnistía llega desde el Congreso a la Mesa del Senado y que el Partido Socialista, para sacarle las vergüenzas al Partido Popular, votó en contra de tramitar la ley de amnistía en el Senado. ¿Alguien ha procedido judicialmente contra esos miembros de la Mesa del Senado, del Partido Socialista, que votaron no tramitar la ley de amnistía? Pues por supuesto que no, porque como miembros de una Mesa, pueden y deben votar lo que consideren oportuno. Lo cual indica que el Partido Popular podía haber votado también en contra de tramitar la ley de amnistía, que era lo que debía haber hecho. Precisamente para ahorrarle al rey el trago, de tener que firmar una ley de amnistía que desautoriza al propio rey. Y ahora hay algunos cretinos diciendo, es que el rey, ¿para qué sirve si firma la ley de amnistía? No, perdón, el rey no está para suplir el que Alberto Núñez Feijó se toque los perendengues mientras Sánchez sigue adelante con su golpe de Estado. La ley de amnistía, si la tenemos ahora publicada en el BOE, es por la acción del PSOE y la inacción del PP. La culpa al PSOE y al PP. ¿Qué es eso de echar ahora la culpa al rey? Porque el rey sí que tiene una obligación legal tasada de firmar lo que le pongan. El rey podrá decir, pues mira, voy a tener que incumplir la ley cuando lleguemos a un extremo crítico. No estamos en un extremo tan crítico como para permitirnos el lujo de que la monarquía se inmole o se ponga en cuestión. La ley de amnistía socava el Estado de Derecho pero no termina de destruirlo. La ley de amnistía socava la democracia española pero no termina de destruirla. Lo que sí destruiría a España la democracia y la constitución es que la izquierda se saliera con la suya y acabara con la monarquía en España. Y algunos jetas y no pocos ingenuos en la derecha se dedican a coquetear con eso. Dejad de pavimentar el camino a la izquierda para la ofensiva final contra la monarquía. ¿Quéjas sobre la ley de amnistía? Al Partido Popular que tenía que haberla parado en el Senado tenía una mayoría absoluta y como siempre las mayorías absolutas que se le entregan al Partido Popular no sirven para nada porque no las usa. Pregúntense una cosa si en lugar de tener mayoría absoluta en el Senado el PP la hubiera tenido Vox ¿se habría tramitado la ley de amnistía? Por supuesto que no. Se habría ido al choque según fuera necesario. Pero esa ley de amnistía no hubiera seguido el trámite. Porque a diferencia del PP Vox habría preferido inmolarse antes que forzar al rey a un desgaste. Es la diferencia entre quienes defienden a España y quienes se dedican a otras cosas. Por ejemplo a pactar con Sánchez aquí y en Europa. En fin ¿y para qué sirve esta ley de amnistía? Pues por supuesto para que se vayan de rositas los golpistas. Punto. No pacifica nada no acaba con ningún conflicto al contrario lo alimenta como hemos visto ayer en la constitución del parlamento catalán. Escuchen. No. Gracias.